Casi, casi, demente criminal Me vale verga sigo caminando por tu pinche terre Diz que tus camaradas ya comenzaron a verme Les paso por un lado mientras se quedan mirando Les saco el pinche cuete nomas pa' verlos rogando Que transa putos, pues que chingados están pensando Es el demente del cartel que en su orgullo está pisando Sigo siendo la leyenda que mis enemigos temen Y tiemblan al pensar si se toparan al demente Malandro reconocido de la ley fugitivo Con drogas y pistolas y putas hago lo mío Arraso cuando paso con todos tus soldados En fila uno tras otro los verás arrodillados El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio y después cogerlas El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Decomisando toda tu merca Entre putas y lojeras Hacemos ferias El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio y después cogerlas Entre putas y cuetazos Bego yo poniendo jale Ya se la saben Me vale madre En estas calles Yo no la pienso Pues ya llevo tiempo en esto Tumbando a culeros Imponiendo mi respeto Soy un callejero Y que no les quede duda Que cuando saco la fusta Es porque la voy a tronar Así que mejor córrele O te mando la chingada Porque este criminal No se tienta el corazón Yo vengo rifando chavalas Tumbando la zona Rifando pendejo a la verga Si ya te la sabes Pues soy el criminal Homeboy El de la K El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio Y después cogerlas El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Decomisando toda tu merca Entre putas y lojeras Hacemos ferias El demente y el criminal El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio Y después cogerlas Me vale verga sigo caminando por tu pinche terre Diz que tus camaradas ya comenzaron a verme Les paso por un lado mientras se quedan mirando Les saco el pinche cuete nomas pa' verlos rogando Que transa putos Pues que chingados están pensándose El demente del cartel que en su orgullo está pisando Sigo siendo la leyenda que mis enemigos temen Y tiemblan al pensar si se toparan al demente Malandro reconocido de la ley fugitivo Con drogas y pistolas Con drogas y pistolas y putas hago lo mío Arraso cuando paso con todos tus soldados En fila uno tras otro los verás arrodillados El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio Y después cogerlas El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Decomisando toda tu merca Entre putas y loqueras Hacemos ferias El demente y el criminal Penetrando en tus yecas en DJ Ride Y levantando todas tus perras Pa' llevarlas al estudio Y después cogerlas Entre putas o cincuetazos Bego yo poniendo jale Ya se la saben Me vale madre En estas calles Yo no la pienso Pues ya llevo tiempo en esto Tumbando a culeros Imponiendo mi respeto